Desde el municipio de Sonzón se buscará que el departamento reconozca la fiesta del maíz como manifestación inmaterial y declarada como patrimonio. La búsqueda de este reconocimiento departamental se efectuará luego de que el ministerio haya negado, por ahora, que la fiesta del maíz sea interés patrimonial. Del ministerio nos contestaron, finalizando el año 2023, que hay muchas fiestas del maíz en Colombia y que nos sugiere respetuosamente que hiciéramos la gestión ante el departamento, que no alcanzara la declaratoria nacional, sino que alcanzara la declaratoria departamental. Inmediatamente postulamos la fiesta del maíz como para que entrara en la lista representativa de manifestaciones inmateriales a ser declaradas patrimonio, la cual fue recibida por el instituto, revisada, y el día 26 de diciembre se lesionó el Consejo Departamental de Patrimonio, revisó la propuesta y por unanimidad dijeron que sí, que quedaba casi en la lista. ¿Qué falta para que entre en la lista? Hacer el plan especial de manejo, que se llama PES, Plan Especial de Salvaguarda de la Fiesta del Maíz, para que el Plan Especial de Salvaguarda, para que la comunidad diga cómo quiere la fiesta, que hay que salvar, cómo salvarlo, que realmente haya una apropiación comunitaria de la fiesta. Entonces, cuando tengamos el PES, hay que presentarlo ante el Instituto de Cultura y el Consejo Departamental de Patrimonio de Antioquia y si lo ven pertinente y coherente, pues en ese momento ya entregan una resolución diciendo que la fiesta del maíz es patrimonio del Departamento de Antioquia, desde lo jurídico. De ser declarada la fiesta del maíz por parte del departamento, esto implicaría la posibilidad de que un mayor número de recursos se le puedan inyectar a esta y así fortalecer los diferentes componentes culturales. La fiesta del maíz es muy importante decir que ya es patrimonio, y es patrimonio porque está en el corazón de los sonsoneños. Muestra de ellos que no hay un evento más grande que la fiesta del maíz, es el evento que congrega todos los sonsoneños esparcidos por Colombia, que se traen sus familias y sus amigos y que paraliza el municipio durante cuatro o cinco días de sus dinámicas cotidianas y lo pone en modo fiesta del maíz, que es la fiesta de la familia sonsoneña. Eso tal vez es lo más importante, que realmente la fiesta es patrimonio y nosotros la consideramos así. Sin embargo, para que la fiesta del maíz gane en calidad frente a los argumentos que en ella hay, como por ejemplo los componentes históricos, los desfiles que cuentan historias, como por ejemplo todos sus comités y sus trabajos como el reinado, es importante que tenga un reconocimiento del Estado, en este caso del Departamento de Antioquia, como patrimonio. No obstante, la negativa del Ministerio de Cultura de declarar la fiesta del maíz de interés patrimonial nacional no se descarta de que en el futuro pueda ser nuevamente presentada y aceptada por esta entidad.